Bezos explicó al numeroso público asistente algunos de los factores que vienen contribuyendo a ello, haciendo una especial mención hacia todas aquellas personas que tienen mayores probabilidades de perder su capacidad para vivir, con una mínima seguridad económica y social, y lo más importante, destacó, con la dignidad que como personas tienen, sin ninguna duda. El doctor Bezos destacó que quienes están pagando en parte los efectos de la crisis son las familias, las que están actuando como parapeto de una crisis que no han provocado, y muchos las personas vulnerables o los pobres que, sin embargo, son los que están padeciendo la crisis del Estado Social. Estos encuentros, organizados con cierta periodicidad en la sede del Partido Socialista de Torre la Vega por la Secretaría de Coordinación Estratégica de la Ejecutiva Municipal, están teniendo muy buena respuesta, tanto por parte de militantes como por ciudadanos en general, que sensibles a la situación por la que atraviesa nuestro país, acuden aportando sus experiencias, opiniones y posibles soluciones. Entre intervenciones de los asistentes y exposición del ponente, se fueron tratando otros temas tales como las pensiones, la educación como uno de los principales condicionantes sociales que intervienen de manera importante en la calidad de vida de las personas, o el deber de sensibilizar en los valores humanitarios a nuestra propia sociedad, así como el de defender el realizar políticas sociales como compromiso con aquellos que se encuentran en situación de pobreza en elevado riesgo de exclusión social. Como conclusión a esta serie de encuentros, y ante el interés de representantes de colectivos y asociaciones, se realizará un resumen con las ponencias y aportaciones de los presentes, para entregárselo y extender, en próximas fechas, estas charlas por diferentes pueblos y barrios de la ciudad.